Primero estudié en la Academia de Artes Plásticas de aquí. Cuando terminé, ingresé en ELISA, en la Universidad de La Salta, y me gradué hace dos cursos y estoy ahora trabajando allá de diseñador en la misma escuela. En casi todo mi periodo de ELISA, lo que hice fue como mi obra partía mucho de los niños y yo me apropié mucho de mi relación con mi hija y tuve prácticamente desde el segundo año, todo ese tiempo, fue trabajando a partir de la iconografía esa de los niños, pero hablándole a los adultos, pero desde la visión de los niños. Me hablaron de que si quería presentar algún taller de verano y yo presenté dos, uno para niños y uno para jóvenes, pero trabajar cosas de los nuevos medios, además de yo ayudarlos a ellos, enseñándoles cosas de color, de forma y esto. Yo sigo apropiándome de su visión y de su iconografía y así es como una relación entre los dos. Lo primero que hice cuando llegué fue unos diez videos, como una especie de cover a canciones con la niña mía. Más o menos tres días antes de venir de La Habana, me hice una guitarra. Entonces, cuando llegué aquí, buscamos juguetes de ella que hicieran sonido y empezamos a hacer este tipo de remis o cover de canciones. En primera, porque así ella se relacionaba más con un tipo de música que es, para mi criterio, un poco más interesante que lo que está ahora mismo como en la moda. Y después de un tiempo, lo que hice fue empezar a hacer unas animaciones con la misma niña, donde la última que hice fue el personaje protagónico era ella y las voces él hacía ella misma. Y era una historia de unos zombies que estaban atrapados en ese mundo por la cosa de los teléfonos, como de estar todo el tiempo conectado y ella lo que hace es tratar de sacarlo de ese estado. Y bueno, ahora voy a empezar a hacer otro con ella también, pero con otro personaje. ¡Hola! 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 Los teléfonos lo hipnotizan. Parece zombies. Tengo que hacer algo. Probemos con algo de música. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego rondeando con la luna. Girl, you know I need your body. Should it come my way? ¿Eh? 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 ¡Eh? ¿Eh? ¿Eh? Hmm... Este zombie no reacciona con nada. Veamos qué tal esta canción. ¡Oh, rayos! Un anhelar benigno por las ínsulas Un anhelar y ya Que voy deprisa acomodando estrella y ojo Sobre la paja que arderá bajo mi herida Bajo la parca noble de las fábulas Los años que se asoman como manchas en el jaguar Brillan por la experiencia que me dio el respirar Vienen trepando un árbol que no puedo alcanzar Bailan con el destino en la fiesta del espiral Pasan volando lento si te encuentro a faltar Pero el tiempo no afloja El tiempo no cambia Aunque trates de amarnos No te salta Y la cuerda se tensa en el cuello de esta verdad De esta verdad Y los años pasan Brazo con brazo en la historia Van rodando el mundo En la suerte de la noria Son tan grandes que no los veo Arrastrándome a la muerte Cuando el mar se ponga feo Quiero un barco para verte Que si tengo voz de olvido Y en errar está mi suerte Cuando el mar se ponga feo Quiero un barco para verte Quiero un barco para verte Que en los años nunca pasan Por error ni por olvido Cuando el mar se ponga feo Cuando el mar se ponga feo Cuando el mar se ponga viejo Quiero cruzarlo contigo El coronavirus me dejó un par de canciones Que es una de las que acabo de interpretar Fue todo un parto creativo Durante todo el periodo de cuarentena La lectura El estudio propio individual Que amerita el artista También el trabajo de la asociación Durante todo el tiempo de coronavirus Que estuvimos grabándole cápsulas A todos nuestros asociados Para diversificar nuestro trabajo Sobre las plataformas y las redes sociales El controbando Bueno, ese es nuestro proyecto de cabecera Porque somos la familia De trovadores tuneros Que nos unimos Nos hacemos coro Nos hacemos nuestras canciones Nos acompañamos Y vamos juntos por la vida A cualquier evento que nos busquen Y nos llamen Imagina que el ciclo se completa Y el camino te abre su sexo lubricado de promesas Otra vez Tu cuerpo se sacude Un ardor vomitivo te besa la garganta Y temes al primer paso El universo gira en crueles actos Se cierra como un anillo sobre tu cabeza Imagina que te detienes Aunque la cordura es seguir en la misma dirección Das la vuelta Y decides retornar a una tierra Que solo tú puedes ver Entonces Te haces viejo Y sonríes Estamos en la comunidad de San José Quisimos venir los artistas De la asociación Hermana Saíz Con el proyecto Matarile Un proyecto para los niños Dedicado a los niños Al que hacer infantil Quisimos venir aquí Jugar con los niños Promocionar los cuentos Los juegos Las canciones infantiles Con la característica que tiene el proyecto De hacerlo una vez En la casa del joven creador Y otra vez En una comunidad específica Y aquí estamos En San José La idea de Matarile Era tener un espacio Para los niños En la asociación Hermano Saíz Para que los niños También lleguen a la casa Disfruten También conozcan El quehacer de los jóvenes artistas Con la integración De las otras secciones Con los músicos Con la plástica Con la literatura Claro Y promocionar el arte joven En este proyecto Matarile Se integran todos los asociados De la sección De los artistas escénicos De allí De la asociación Hermano Saíz ¿Quién ha de verte sino yo? Que aspiro al bálsamo Del júbilo y al credo Estamos locos Si nos sobran flores Para alegar al cuerdos gentilezas Anímate la conga empieza Tráeme negra la tambora Que en la noche me voy Pa' la manigua Rito de tambor Pa' los mayimbe Me llevan pa' la loma Dale con el paso Un, dos, tres La chancleta Que la gloria Precisa tu destino Suelta el grillete negro Y arranca pa' los montes Alza tu alma y reclama Con sangre tus alas Sácale filo al machete Si, criollo, congón Carahualí Serán lerándé Y baila mayoral Pa'l palenque Que yo le den sacrileo Esta noche Baila mayoral Pa'l palenque Chivo que rompe tambor Baila mayoral Pa'l palenque Pa'l palenque Su merced Pa'l palenque Baila mayoral Grito de guerra Esta es mi tierra Y cargo su cruz Que al desnudar la conciencia Desnudo el golpe Y del dolor nace una luz Que te alumbra y cura heridas Y al amor echarle fe Que el sol sale para todo Y si se nubla el cielo Volverá a nacer Que el sol sale para todo Y si se nubla el cielo Volverá a nacer No, 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 no Oh, no, no, no O el trillo vera Pa' el mayoral, pa' el palenque, que yo le desacrileño esta noche Pa' el mayoral, pa' el palenque, pa' el palenque, su merced Pa' el palenque, pa' el mayoral, pa' el palenque, chivo que rompe tambor Pa' el mayoral, pa' el palenque, rompe pa' el palenque, suena pa' el palenque Pa' el palenque, sin marrón del monte, la gloria me está esperando Seguiré un leiro, no pa' el mayoral Pa' el mayoral, 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 pa